Hoy, inaugurando este punto de atención de ANSES, donde los vecinos van a poder venir a consultar cualquier trámite. Además, estuvimos firmando un convenio con la Unión Industrial de Quilmes y visitamos la UDAI Bernal. Estamos incluyendo un nuevo punto de contacto para abarcar esta zona. Aumentamos las asignaciones familiares de los trabajadores con hijos que tienen menos ingresos. Tiene que ver con querer acompañar el enorme esfuerzo que hace la gestión local todos los días y para eso desde ANSES venimos a poner a disposición lo que tenemos. Es una etapa de mi vida, nueva, pero con mucha felicidad.